Hola, Laurita. Primera vez para eso en todas, me parece. Sí, primera vez aquí. Bienvenidos. ¿Dónde estamos, Laurita? Estamos en la casa de mi mamá. Mi depa recién se está amoblando tan mueble, por eso no hemos ido ahí. Acá es como si fuera también tu casa. Claro, literal. A ver. Bueno, estamos rodeados de toda tu familia. Por favor, hacemos un panito, Javi, para que está Brian ahí. Ya sabes que las que son mamás me van a comprender que uno nunca tiene un momento de paz y sobre todo cuando hay cámaras, ellos se portan un poquito diferente. Claro, acá Brian también está tratando de poner la compostura. Aquí está Emilia y aquí está Brian. Ahí están, los dos hermanitos. Sí, los dos hermanitos. Son súper unidos ellos. Sí, 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 sí. Este niño, gracias al cielo. Mi hija es un poquito diferente. Me han salido dos modelitos distintos, agua y aceite. Ella es como mucho más movida y él es más tranquilo, pero ya me estoy dando cuenta en estos últimos meses que se está como poniendo cada vez más hiperactivo. No tenía para dónde salir. O sea, no tenía para dónde salir tranquilo. ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, ¿cómo ha sido esta vuelta después de ocho años de vivir fuera del Perú? Como me dijo acá Brian, después de lo que pasó, el huracán y todo. Bueno, nos agarró, la verdad, en curva. Jamás esperamos que algo así iba a suceder. Sin embargo, estamos acá desde junio. Fuera de todo, me ha dado el tiempo suficiente como para volver a reactivarme en mi país porque tenía mucho tiempo sin estar acá. Siento que todo pasa por algo. El destino, Diosito, hizo que viniéramos como previamente antes de que sucediera algo así como para no empezar de cero. Realmente ya empezamos, no empezamos acá, ya estamos como encaminados y simplemente estoy continuando los proyectos que quizá no había aceptado porque ya me iba y ya fluyendo, fluyendo. No, pues si leyeras mis chats te mueres de risa, ¿no? Porque lo tomé muy a la ligera. Cuando entran huracanes Acapulco por las montañas se deshacen, entonces nada más llueve fuerte, mucho viento, pero no como lo que pasó. Sí, sí se sintió mucho, mucho miedo, es la verdad, porque te miento. Y mis amigos dicen, mira, si Brian te dice que estaba fuerte y que él sintió que se iba a morir, es que realmente estaba fuerte. ¿Y no te podías comunicar con la verdad? ¿Tú qué pensabas en ese momento cuando recibiste la noticia por los medios? Bueno, nosotros hablamos exactamente cuando iba ya a entrar el huracán y me dijo, ahorita te llamo cuando ya pase, ¿no? Y ya no supe de él como en 22 horas, más o menos 22 o 24 horas. Entonces para mí fue shockeante porque no sabía nada de él, nada de nada. ¿Y cuándo pudiste comunicarte con ella? Hasta la noche. Y ya que pasó todo a las 3 y media de la mañana. ¿Dónde te refugiaste o dónde? En la tina de mijo. Y como te digo, nada más sentías que iba, que a qué hora te iba a tocar a ti, pensé en escribir una carta. O sea, este, no, sí, 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 sí. ¿Y cómo tomaron la decisión de establecerse acá después de un montón de tiempo? Tú dijiste, bueno, voy a hacer mi gusto acá en Perú. Cuando tuvimos que venirnos que le ofrecieron Chambalau, nos dimos cuenta que en esos meses, que eran como 5 o 6 meses, yo podía estar aquí sin problemas. Regresarme, como te digo, 4 fines de semana. Realmente el cuarto es cuando nos regresaríamos. Todo depende también con la escuela de los niños. Bueno, entonces todo está como bien. Todo ya lo teníamos en mi arreglado. Desde junio, la verdad es que la rutina desde junio no ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma en el país. Mis hijos van al colegio desde junio. O sea, realmente en ese sentido, la rutina no ha cambiado para nada, ¿no? Y creo que al final, es lo que digo, qué bueno que vinimos meses antes, porque sí hubiera estado difícil, o sea, de pronto llegar de la nada. Hola, hemos llegado, ¿no? Claro. Que ahorita ya tenemos un poquito de viada. O podemos recorrer un poquito la casa de tu madre, que también vendrías a tu casa. También, claro, porque de hecho, los muebles que ven tan morados acá, ahí está. Eran mis muebles de mi casa de soltera, que cuando me fui a vivir a... Algonaste acá, claro. Sí, cuando me fui a vivir a México, se los di a mi mamá, hasta ahora sobreviven. Ahí está. Creo que no hubieran sobrevivido de esta manera si hubieran quedado conmigo. Tengo acá fotos también de tu hijita. Sí. Cuéntanos un poquito de estas fotos. Esto parece más la casa. Parece que Emilia es más hija de mi mamá que mía, porque aparentemente en la casa hay demasiadas fotos de mía. Por todos lados. O sea, cuando era bien chiquitita, porque mi mamá cuando ella nació se quedó conmigo casi cuatro meses. Tres meses y medio, más o menos. ¿Fue difícil la maternidad? Uy, no, sí. Lo más retador y lo más difícil ha sido ser mamá. Ah, esta es mi mamá en Acapulco. De hecho, es mi mamá en Acapulco. Ahí estoy con mi mamá. Y es tu gran compañera. Sí, mi mamá es mi mejor amiga. Me tuvo bien chica. Me tuvo a los 19 años. Y eso es joven ella. Para mí, mi mamá es así como... He crecido con ella, pues prácticamente. Este fue el primer concurso que gané, que fue el Miss International Perú. ¡Wow! Cuando tenía 18. 18 años y mi hermano... Casi iba a cumplir 19. Hablemos un poquito de esta faceta de Laura. Bueno, nosotros te conocimos también así, ¡Wow! Cuando fuiste en Perú. Claro. No sabemos qué pasó. Claro, porque ahora eres... Claro, te dedicas al humor, a la comedia. ¿Cómo viró, no? ¿Y cómo fue también tu etapa de Miss? Muy diferentes, ¿no? Ambas etapas las abrazo con mucho amor porque yo siempre abrazo muy bien mis etapas. Y en la época de Miss, yo todavía no sabía realmente qué quería hacer a lo largo de mi vida. Y siempre dije, ¿no? Quiero encontrar algo con el que me pueda quedar durante años y que no tenga fecha de expiración. Y para mí la comedia fue ese motorcito que me ha ayudado a pasar todas las etapas de diferente forma. La maternidad, el tema de la convivencia, el matrimonio. Pero todo lo decía por ahí. Mi deficiencia de atención, todo lo desvío como a la comedia y al final es una forma fabulosa de terapia de ti mismo, ¿no? En el Miss International yo ingresé porque me dijeron que el premio era una camioneta y yo tenía 18 años y no vi en combi. Entonces, obviamente, para mí ganar una camioneta era guau. Gané el concurso y nunca me dieron mi camioneta. ¡No! Pero me gustó, viajé a China, me fui a China, me fui a Japón, me he ido a Ecuador. Ah, no, a Japón no fui. A China y a Ecuador viajé con ese concurso y de ahí me di cuenta que me encanta viajar, pues, ¿no? Entonces, con los concursos vi como mi motorcito y mi plataforma para llegar a otros lados. Ah, claro, pero como que la actitud de Miss nunca la tuviste o...? No, 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 nunca. Ya en el Miss Perú Universo ya tuve como que, o sea, me metí mucho más en el papel de Miss para tratar de hacerlo lo mejor posible y poder enorgullo a ser a mi país. ¿Qué recuerdos tienes del Miss Perú y del Miss Universo? A mí, yo el Miss Perú, más que el Miss Universo, el Miss Perú aquí en el país, a mí me encantó, viajé por todo el país. Eso creo que es lo que más me gustó. Bueno, voy a aprovechar esto para que me digas qué opinas de Luciana Fuster que está dando un... Un boom. Espectáculo, claro. Yo siempre supe que iba a ganar. Tiene la actitud, la belleza. Como Miss Grant, a pesar de todas las críticas, los haters, yo siempre digo, si no te hatean es porque algo estás haciendo mal. Talentosa, al final es súper histriónica, tiene también una plataforma potente, clasidad a los seguidores. Cuatro millones de seguidores. Le sirven y un montón porque obviamente este tipo de concurso es un concurso que se mueve también en el mundo del espectáculo y el dueño es súper inteligente. Nahuatl es un empresario súper inteligente y sabe también que una reina necesita tener buena exposición. Este es mi mamá, es el esposo de mi mamá que ella es... El papá, el abuelo Moe, le decimos y ya se casaron y mi mamá se volvió a casar. Qué bonito. Y es cuando me casé yo. Claro. En mi boda. Ahí está. Mi gordo. Qué lindo. Mi gordo cuando no era tan gordo. Ahora está. Tu perrita. Ay, Dios mío. Este es de nuestro matrimonio. Eso no corresponde. Te voy a presentar a Lola. Esta fue mi perrita cuando desde que tengo casi un poquito más a los 17, 18 años llegó Lola y recién se murió este año. Sí, ya viejitita. Efectivamente, este año ha pasado un montón de cosas para ti. Ahí está Lolita. Ahí está. Sí, la guardamos así porque ella sí fue así. Bueno, por acá encontramos más fotos todavía y acá sí no puedes negar que te parezca tú. Sí, sí. ¿Mi hija viste? Flaquillo como yo. Tenía un flaquillo como tú. Pero el flaquillo está para vivo. Ajá, el mío está para abajo. ¿Cómo eras de niña, Laura? ¿Cómo decía tu mami que eras de niña? Yo era súper traviesa. Me rotó la cabeza siete veces. Era bien terrible, era bien, bien terrible. No podía quedar quieta. ¿Quién te pegó la cabeza? El doctor me tuvo que coser mi cabeza varias veces. Imagínate. Mi hija es un poquito más medida en ese sentido pero es súper testaruda también. Ahora resulta que... Te lo replican, ¿no? Nunca nadie me ha dicho qué hacer ni me ha contradecido y ahora resulta que una niña de menos de cinco años. Estamos tan pegados que ya cuando voy a un lugar sin ti la gente me pregunta que dónde estás y yo como de buena pregunta dónde estará este güey y luego tengo todo el día en la cabeza en el lugar donde estoy dónde estará este güey y si hubiera venido hubiera estado más divertido. Bueno, me han contado de su historia de amor como que a grandes rasgos pero quiero que la gente igual sepa cómo es que nació esta pareja. Sí, divertida. Yo vivía en México en ese momento me fui honestamente huyendo del amor y es cuando Jessica Newton me llama para participar en el Miss Perú así que dije regreso, no regreso que voy a regresar y ese último fin de semana me fui a Acapulco con una amiga y ahí lo conocí. ¿Y cómo fue ese primer contacto? Me vio y se enamoró de mí. Siempre me gustaban gorditos y como con barbita siempre, siempre y conocí un gordito con barbita y dije ah, de estos me gustan mucho pero nada pasó realmente o sea, hablamos y me dijo ay, yo soy chef me encanta la comida peruana mi restaurante en Perú favorito es este y justo era mi restaurante favorito entonces dije a este me ha investigado ¿no? Claro, claro pero al día siguiente nos fuimos a comer una pizza y me regresé no hubo ni beso no hubo nada hubo claro hablábamos por Whatsapp y todo y este y ya y acá sigue ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó después? Después de esos chats Pues dos niños de esos Hubo una tormenta en Acapulco y no se pudo ir entonces al siguiente día que éramos una fiesta que hacíamos solamente entre conocidos y los socios fue otra vez y ahí platicamos más y fuimos a comer y ahí en la cena yo como la pizza con la mano rápido y ella con su tenedor y con su cuchillo entonces yo hice lo mismo y no sé cómo explicarte que no quería que se terminara la pizza o sea ahí me enamoré es la pizza del amor Sí pero con el tiempo la verdad nos hicimos muy amigos y eso es algo que a mí me gustó ¿Después de cuánto tiempo formalizaron? Mucho después yo creo que nunca nunca más nos volvimos a separar o sea siempre estuvimos juntos él me acompañó a viajar por todo Perú cuando fui mis Perú viajamos juntos Le apodaron Jessica le apodó el soldado Brian Realmente si no fuera por Jessica no estaríamos un saludo Sí Jessica ha mediado demasiado nuestra relación siempre siempre ha estado con vos Es la realidad porque al ser Miss y tenía que hacer todas sus cosas me conocieron cómo era y desde que fue un viaje un viaje que hicimos con el Miss Perú ya me quedé de planta y su primer crisis grande fue antes del concurso de nuestro universo ¿Y ahí la tuviste ahí que sostener? Sí porque si no ya me iba a votar Ni un huracán pudo con nosotros Un besito ¿Pero los besos buenos o cuáles? No por favor ¿Cuántos años de matrimonio con la señora No te equivoques Seis años Seis años duros ¿Cómo ha sido ese matrimonio? Un resumen así Mira me tendrías que conocer antes para entenderlo pero si me casé fue por algo han sido realmente demasiado divertidos demasiado divertidos No solo eso o sea me casé con una persona que acabó siendo mi mejor amiga al final nos llevamos muy muy bien creo que eso ayuda nos platicamos todo yo puedo estar con ella todo el día sin aburrirme cuando vamos de vacaciones estamos obviamente juntos todo el tiempo sin parar y ella se me dice ¿No te aburres? Y digo Ella te pregunta porque le gusta que le diga Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamilé Te metes conmigo Te saco la jilé Te dejo una ye Que no es de ye ye Sino de Yasuri Yasuri Yamilé Ella es Yasuri Yasuri Yamilé Te metes con ella Te saca la jilé Yo siempre lo llamo rápido así como que necesito que grabes 30 segundos conmigo Ya pero que tengo que hacer escúchame agarras a jilé y vas a cantar ¿Qué? ¿Y cómo lo conventiste? ¿Cómo digamos que Ni le pregunto Yo solamente le aviso Oye por si acaso escúchame necesito que hagas un personaje Me toma como unos 3 días entre que él reaccione psicológicamente que va a tener que hacer algo conmigo pero al final siempre me termina ayudando porque sabe que al final es mi mundo sabe que me dedico a eso y me sumo a los seguidores cuando él sabe Este es Lau Este es Laura Hey Me ven por la calle y dicen guau Ya llegó la loca del caucao Mi cerebro parece dañao Más rayada que los pataclown La apertura rodando por la mesa Mi cuchillo el montongo atraviesa No me da pereza Ahora que Alan se va a lanzar como cantante urbana ¿Cómo tomaste esta noticia? Por favor, Brian Nos hemos enterado hoy Como las otras 10 veces que lo han mencionado es nada más la número 11 que lo han mencionado y todo sigue igual ¿Por qué? No, tenle fe No, porque yo ya tengo como 15 canciones Realmente Pero ahora es como que lanzamiento oficial porque estoy con un productor pero no estoy reconocido Si he hecho de todo ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Pero es que te vas a dedicar digamos al canto urbano o es una canción más... La gente se puede La gente puede decir Ah, de repente Laura ya sabe cantar Va a cantar No, no, no Son los medios No creo que soy mi crisis amigo Mi crisis existencial que ahora quiero estar cantante No, esta no es de comedia Esta sí es una canción canción Hecha por productor De hecho la están masterizando en Dubai O sea Todo un tema como si yo fuera pues ya una cosa así de loco cantante Urrana del momento la cargo el jeeper No, mentira Es un proyecto que... Diferente, ¿no? Que yo me lanzo siempre a la piscina Si tiene agua o no Eso lo veré Bueno, ahora hemos dicho que vamos a preparar unas galletas con tu hijita que quieran para estar sí o sí en esa preparación Sí Está ahí escondida porque llegó mi hermano entonces obviamente es su tío así favorito ¡Emi, ven! ¡Vamos a hacer galletas! Les voy a enseñar a hacer una receta deliciosa y fácil Hoy vamos a hacer bolitas de papa ¿Con qué? ¿Con queso? ¿Con qué? ¿Con queso? Primero pelamos la papa y cortamos y luego la servimos con sal de grande ya que está en piernas pasamos a un bowl Bueno, ¿qué estamos ahora así con Emi que está ya cloniendo? Ella está desesperada y es que próximamente te contaré que ella va a regresar a mi canal de cocina Yo tenía un programa que se llamaba La olla con la espolla que se hizo muy viral durante la pandemia y ya lo voy a lo voy a resucitar lo voy a resucitar y va a estar Emi también ahí presente Ella de hecho era la que probaba todas las cosas que yo cocinaba pero era chiquita se le veía bien chiquita y todavía no hablaba y solamente decía mira ya pues mira la cámara ¿Qué vas a hacer? En galletas de estrellita Ya, a ver ¿Cómo vamos a preparar las galletas de estrellita? Tienes que decirle primero ¿qué vas a poner? El huevito Ahí está Ahí está Muy bien ahora con un tenedor no más porque no tenemos implementos ¿Qué pasa? Yo hago de todo o sea yo realmente no me limito no me considero actriz no he estudiado para ser actriz así como tampoco estudiado para ser cantante lo que venga que me traiga la vida y que me proponga y que me siento cómoda haciéndolo lo voy a hacer pero estas propuestas para la tele son de conducción así que estoy viendo por cuál me voy Este es mi mamá ¿Cómo se siente de tener acá a Laurita y por mucho más invadiendo nuevamente Con yapa Con yapa Con yapa ¿Emi es igualita a Laura? Parecida pero ella está como un poco más acelerada Ahí está Venga por acá Realmente nos llevamos muy bien muy muy bien siempre nos molestamos Se pelean también me dan mucha risa Sí, acá nos peleamos sonreímos y hacemos de todo juntos pero como familia Bueno, éxito en tus videos de TikTok en tus videos de YouTube vas a seguir con esto obviamente porque es tu vida tu show de stand up también Yo ya tengo dos fechas ya hechas aquí desde junio que estoy acá ya he hecho dos unipersonales este año se llama Malas Influencias yo todos los años hago un unipersonal distinto este año es Malas Influencias y voy a volverlo a hacer en diciembre pero con un concepto distinto entonces el 9 de diciembre sábado 9 de diciembre esta vez lo voy a hacer sábado voy a hacer el show Malas Influencias El Tono nadie nos va a parar ahora termina el show y continúa la fiesta parece que Perú me quería más tiempo así que ahora voy a estar aquí de planta voy a la verdad hacer pensar hacer carburar mi cerebrito para hacer contenido de calidad como siempre lo he hecho y entreteniendo con humor sano humor un poquito un poquito tirado a veces como ay Dios mío es una lisura pero así ya saben como soy y las espero en mi show Malas Influencias El Tono porque es el 9 de diciembre Joina Junta y suscríbete hecha y suscríbete ¡Gracias!